El tiempo fue demostrando que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando cuando supe lo que hablabas de mí Que tú hablas por ahí, te la tendrás que comer Me diles que soy tu amigo, que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje ¡Espacharra la llego! Más aparente, de mentirme lo intentes, si tú me amabas que yo te dejo caliente Es que la pasa hablando bien, pero eso no dice cuando me tienes tu bien amantía Así que dénelo al ver, dale a lo que tú quieras Para la pared, de mentirme lo intentes, que ese cabrón lo tuviera No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje Le dices que no me llamas, que no siempre me busques en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras te esconderás Le dices que no me llamas, que no siempre me busques en la madrugada Siempre sales por la calle y tú me difamas Pero cuántas mentiras te esconderás Tengo una noticia pa' ti La foto que enviaste voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere Es que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo, esa noche vuelvo y sigo ¿Y pa' qué sientes? Oh, 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 oh Es que mi que te vi, te la codo, te lo bajo cuando sientes Oh, 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 oh Que te la tosas, que así te cobre No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje El tiempo fue demostrando Que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas de mí Que todo lo por ahí, te la tendrás que comer Me dices que soy tu amigo, que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dices que no lo saques, que ahí lo deje No sé por qué tú me prefieres No sé por qué tú me prefieres Baby, rati gringos Christian Jipolive, baby Dirty Boy, M Music No sé por qué me niegas, si tú sabes la realidad Me quieres con nosotros Dirty Boy, M Music Yo me que produce solo Sentada, nosotros somos los lobos ¡Gracias!